Mi nena Mi nena Mi nena Esto está muy bien bailando aquí en el gran salón Pero sé que esta gente quiere armar un gran broncón Si me miro una vez, me miro otra vez Me mira de nuevo, me voy a pelear Pero está muy bien porque sucede alguna vez Vamos, vamos a hacer bailar, bailar el rock y el rock Vamos a hacer bailar, bailando en la ciudad El rock, rock, rock es la vida, hay que bailar el rock y el rock Vamos, vamos a hacer bailar, bailando en la ciudad Vamos, vamos a hacer bailar, bailando en la ciudad Vamos, vamos a hacer bailar, bailando en la ciudad Oye, papi, lo que aprendí Un nuevo ritmo que ya descubrí Es cadencioso, es juvenil Te mueve los pies, te sientes morir Es el rock, rock, rock Es el rock, es el rock, es el rock'n'roll Es el ritmo que hoy bailas tú, hace unos años lo bailaba yo También me fascinaba, me de Cristo, soy rock'n'rollero de corazón Es el rock, es el rock, es el rock, es el rock'n'roll Un pecho a la rocola, me baila en el guachirinichis, bailando chico y roll Cuando el ritmo cantaba, el mundo lo empezó a sentir Es el rock'n'roll, come on, come on, come on Este ritmo que hoy bailas tú, hace unos años lo bailaba yo También me fascinaba, me de Cristo, soy rock'n'rollero de corazón Es el rock, es el rock, es el rock'n'roll Es el rock'n'roll, es el rock'n'roll Es el rock'n'roll Roar It's a rock It's a rock It's a rock It's a rockin' Roar 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 Te he buscado desde siempre Te he buscado desde niño Te he soñado en mis horas De dolor Casi tocaba tu imagen Y de tanto imaginarte Hoy te has hecho realidad Y ahora que te encuentro Ya jamás estaré solo Llenaremos los vacíos Con amor No trates de decir nada Sé que tú sientes lo mismo Lo he notado por tu forma Lo he notado por tu forma De mirarme Tú me tendrás Tú me tendrás Tú me tendrás Yo te tendré Yo te tendré Tú me amarás Yo te amaré Te conozco desde siempre Te conozco desde siempre Te conozco desde siempre Para mí no eres sorpresa Cuántas veces conversamos Tú y yo Te conozco desde siempre 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 Y tú me tendrás Y tú me tendrás Y yo te tendré Yo te tendré Tú me amarás Y yo te amaré Tú me tendrás, tú me tendrás, y yo te tendré, tú me amarás, y yo te amaré Nena, nena te amo más, siempre serás mi amor, nunca te dejaré Nena, desde que te vi, algo en mi sentir, creo que eres el amor Nena, nena te amo más, siempre serás mi amor, nunca te dejaré Nena por favor, no riñemos más, ya con chicas no saldré Te quiero pedir, no me trates mal, por siempre tuyo seré Nena, nena te amo más, siempre serás mi amor, nunca te dejaré Nena te amo más, siempre serás mi amor, nunca te dejaré Nena te amo más, siempre serás mi amor, nunca te dejaré Oh nena, nena te amo más, siempre serás mi amor, nunca te dejaré Oh nena, nena te amo más, siempre serás mi amor, nunca te dejaré Nunca te dejaré, nunca te dejaré, nunca te dejaré Nunca te dejaré, nunca te dejaré, por ti yo viviré, siempre serás mi amor, nunca te olvidaré Oh no, 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 no me dejes nena Nena no, por favor, siempre serás mi amor, nunca te dejaré No, 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 no